espectacular hostal de la montaña mágica de siloé hoy sábado septiembre 20 y 30 de 2023 comienzan a sonar los rayos los truenos de relámpagos a estas horas tarde de este 30 de septiembre de 2003 con esta bella panorámica de la montaña mágica de siloé cali colombia suramérica si lo decís y te ve yo tú si lo te ve yo tú se comienzan a encender algunas luces a estas horas de la tarde este sábado 30 de septiembre con este fuerte viento y azota la barriada de silo espectacular panorámica 15 de 2015 el hecho vuelve el cable aéreo de siloé acá en el sur occidente de la ciudad de cali hoy es 30 de septiembre de 2023 desde la montaña mágica de siloé cali colombia suramérica hoy 30 de septiembre este fuerte viento que azota a la ciudad de cali es una espectacular panorámica esta parte de la ciudad de santiago de cali hoy 30 de septiembre de 2023 ahora han de subir los bomberos sabemos que pasó algún incendio, algún accidente los bomberos subieron hace unos 30 segundos hacia la parte superior de la comuna 20 de santiago de cali hoy sábado 30 de septiembre de 2023 reiteramos por este fuerte viento que azota la barriada de siloé cali la barriada de siloé cali